La verdad que una noticia muy muy importante, una ley muy esperada, desde el 2021 que este proyecto había ingresado en la Cámara de Diputados y tuvo sanción casi inmediatamente, luego pasó a Cámara de Senadores donde tuvimos ahí un quedo al finalizar el año, pero en estos momentos tenemos ya la ley de alcohol cero que fue trabajada con el Ministerio de Salud, el Ministerio de Transporte, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y por supuesto todas las organizaciones de familiares de víctimas que a lo largo del ancho del país convergemos en la agencia. Aquel que tenga un nivel superior a cero se le retiene el vehículo, por supuesto debe acogerse a todas las reglamentaciones que existen, seguramente también se le retiene la licencia nacional de conducir, luego se debe hacer un curso también para que se le otorgue nuevamente y el juez de falta será quien dictamine los pasos a seguir también con respecto a eso, pero también tener en cuenta que tenemos la ley pero tenemos que ayornarla con toda la tecnología que esto requiere, por eso es muy importante el trabajo del Observatorio Vial de acá de la provincia de Entre Ríos que está a cargo de Pablo Pérez en Oro Verde, donde también tenemos que ver que cuando venga esta ley la provincia de Entre Ríos se adhiera, si bien ya tiene a nivel provincial esta adhesión en el 2018, adherir y bueno, todas las provincias sabiendo que Mendoza ya ha dado la negativa adherirse, pero también sabemos las presiones que hemos sufrido de las vitivinícolas y bueno, ayer fue un día histórico donde los familiares del país estaban ahí en el Senado de la Nación y bueno, otras leyes también como la ley Lucio que también se había visto un poco atrasada, pero ayer se promulgaron estas leyes muy, muy importantes. En cuanto a Cahuel Huaychú, ustedes ya sabiendo esto y esperando que se pueda aprobar esta ley han hablado con parte del gobierno, por ejemplo, con la gente de tránsito, se ha hablado de esto, el hipotético caso que en un pasado ustedes decían bueno, si es aprobada vamos a actuar de esta forma. Sí, sí, casualmente, mirá, ayer estuvimos en el Consejo Liberante donde la Comisión de Seguridad nos llamó para trabajar en dos proyectos que tiene uno es Sofía Giglioni, donde estaba la adhesión a la ley de alcohol cero a nivel provincial, casualmente y también un proyecto de Junto por el Cambio que indica el control de estupefacientes en conductores de todo tipo de vehículos. Y sí, esto creemos y vamos a hacer que cuando esté la ley la provincia diera y también los municipios dieran, por eso es la importancia, ¿no? Y hoy justamente también resaltar una fecha conmemorativa en el calendario de la agencia que es el día de la discapacidad por las víctimas en siniestros viales, ¿no? Eso también tenerlo muy, muy en cuenta. Gracias.